Hola de nuevo amigos del canal, seguimos con nuestra saga sobre sagas y venimos hoy con, ya sabéis, el siguiente episodio. Empezamos por Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza, así que hoy nos metemos en las entrañas de Star Wars, nos metemos en la película que definitivamente hizo grande el universo de George Lucas, hoy, por supuestísimo, el Imperio Contraataca con Isamba Yes y Dani Ruiz en La Guardia del Titán. Pues aquí ya teníamos a un George Lucas relajado, mucho más relajado porque ese proyecto titánico en el que nadie absolutamente confiaba como era la Guerra de las Galaxias había tenido un éxito descomunal, la gente incluso lo bailaba en las discotecas con patines. Con lo cual esto era tremendo, tanto se relajó George Lucas que dijo, bueno, pues me voy a dedicar a producir y no la voy ni a dirigir. Así que le pasó el marrón y nunca mejor dicho a Irving Kessner porque estamos hablando de una película que acaba mal y eso en aquella época seguramente debió dejar a más de uno con el culo torcidísimo. Acaba mal, es mal rollera durante todo el metraje, es una película bastante más oscura, sí que sigue ahondando, por supuesto, en la space opera, en el género de aventuras, pero aquí vamos a ver un paso adelante en lo que es la relación entre personajes, la relación entre protagonistas. Vamos a ver desvelada gran parte de la trama, del contexto inicial en cuanto a muchas de las cuestiones que rodean a Star Wars. Aquí sí, evidentemente, vamos a ver ya al final, sobre todo, un trampolín hacia la tercera, algo que quizá no teníamos en el episodio 4, pero lo hemos dicho por aquí y por pasiva, para nosotros, Isan, la película sin duda más redonda grabada jamás en Star Wars. Pues sí, porque seguramente es esto, es enigmática, es esto de que acabe mal y sin embargo te guste y sea mal rollera y sin embargo te guste y tenga unos planos que difícilmente no te hacen saltar una lágrima como el de Te Quiero, lo sé, cosas de estas que te dejan torcidísimo, tampoco relega de la acción, tienes un montón de acción en esta película, evidentemente se vertió muchísimo más dinero, con lo cual pudieron hacer muchísimas más cosas y es una película en la que todo empieza mal, incluso en preproducción todo empieza mal porque tenemos a un Mark Hamill que por lo visto le dieron bastante al caldo durante toda la producción, pero incluso previamente el señor Mark Hamill le dio un poquito más de la cuenta y se estampó con su coche jodiéndose la cara y propiciando que Irving Kessner tuviera que poner una escena explicando en el planeta Hoth por qué ese hombre se había quedado así y es que un Yeti le golpea a mano abierta como si fuera a Booth Spencer y le deja un poquito la cara desfigurada. Tranquila chica, ¿qué sucede? ¿Hueles algo? Aquí vamos a ver un paso adelante en la relación de la rebelión contra el Imperio, vemos un Imperio totalmente desatado, un Imperio que no ha aceptado de buen grado evidentemente la destrucción de la Estrella de la Muerte y que está yendo ya absolutamente a saco para aniquilar a los rebeldes y algo que nos va a dar el Imperio Contraataque que sí va a sentar las bases definitivamente de lo que sería después Star Wars es que ya no solo vemos un planeta como Statuin y vemos interiores de naves sino que aquí directamente vemos ya un montón de planetas, vemos un montón de razas más porque vamos a ver de entrada el planeta del lado de Hoth pero nos vamos a ir también a localizaciones que son absolutamente fundamentales en la saga como por ejemplo el planeta Dagobah donde evidentemente Luke Skywalker va a empezar su entrenamiento como Jedi ya vemos en esa escena con ese magnífico Yeti en la que Luke está colgando boca abajo que desarrolla cierta habilidad natural con la fuerza atrayendo su espada láser para liberarse primero de sus ataduras y después del monstruo y aquí evidentemente en esa revelación con su antiguo maestro en forma de espectro de hecho uno con la fuerza vamos a tener por una parte a ese Luke que va a emprender ese camino del héroe literal y por otra parte vamos a tener la historia de Leia y Han Solo por cierto que se van a ver envueltos en un embrollo junto a otro personaje que debuta en Star Wars como es Lando Calrissian debes tener muchas narices para venir aquí después de lo que me hiciste que parecía muy colega pero que se ve un poco azuzado por las circunstancias y Han y nos va a dar también algunas de las escenas más icónicas de la serie bueno es que termina la guerra de las galaxias con la destrucción de la estrella de la muerte pero ni mucho menos eso significa la destrucción del imperio la estrella de la muerte estaba hecha para subyugar a toda la galaxia evidentemente al imperio le sale mal pero la capacidad militar de ese bando de la guerra es enorme y lo que quieren es aplastar cualquier posibilidad de sublevación con lo cual es aplastar todo lo que quede de la rebelión por ahí hay mundos o lugares que pretenden estar un poquito neutrales no pelearse con nadie no estar por ningún bando para ver si salvan ellos el culo ellos y los de los suyos y ahí está lo que dices tú Lando Calrissian que cree haber hecho un buen trato con el imperio pero finalmente ve que no y es esa redención también espectacular maravillosa con lo cual es una película donde todo va saliendo un poquito mal porque cuando escapan de Oz y Luke Skywalker dice que se va a Dagobah que le han dicho que hay un maestro que te cagas imponente con unos pectorales maravillosos y que lleva 17 espadas en cada mano y luego se encuentra con la rana que se encuentra y entonces el resto de la flota consigue saltar el hiperespacio para evadir ese bloqueo que está provocando el imperio en Oz resulta que el halcón milenario no funciona, no puede activar el hiperespacio y tienes momentos muy curiosos con la nave pegándose a un destructor imperial o incluso con la nave con el halcón milenario propiciando una carrera a través de un campo de asteroides que es uno también de los mejores momentos de la película Y aquí como decíamos vemos ya de forma definitiva vemos las raíces de muchos de esos conceptos que son fundamentales en Star Wars y que han sobrevivido y sobrevivirán los años venideros como es esencialmente el concepto de la fuerza y su dominio esencialmente por supuesto en la parte en la que Luke recibe instrucción de Yoda No, no puedo enseñarle, el chico no tiene paciencia Al margen de que el personaje de Yoda es muy distinto en el Imperio Contra Ataca a como lo hemos visto en precuelas o en Clone Wars que es un tipo muy apesadumbrado, moderado, sabio aquí él mismo se presenta inicialmente como un bicho estrafalario suponemos que para tomarle un poco el pelo a Luke Skywalker o porque después de 300 años solo en un planeta mohoso se le va uno un poco la cabeza vemos realmente y entendemos realmente lo que es la fuerza y las capacidades que la fuerza le da a un ser vivo que esto es algo fundamental y vemos también como decíamos dentro de ese viaje del héroe no sé si estarás de acuerdo conmigo y Jan uno de los puntos capitales que va a desarrollar la historia y es que Luke decide abandonar ese viaje del héroe esa formación en un momento determinado a pesar de los avisos de su maestro Yoda precisamente porque le llama el sentido del honor y de lealtad respecto a sus compañeros luego veremos que eso no sabría decir si es un error o no pero va a condicionar mucho lo que sería el futuro de la historia tengo que ir con ellos debes decidir como mejor servirles sí exactamente ve mediante un sueño esos momentos en los que se siente uno con la fuerza ve como sus amigos están en peligro y por lo tanto se ve la necesidad de ir a ayudarlos de ir a avisarles y por eso decide terminar con el entrenamiento que tiene con Yoda con el que también vemos un entrenamiento con unas imágenes oníricas que en 1980 también eran curiosas ese Luke Skywalker metiéndose en una cueva enfrentándose a Darth Vader destruyendo a Darth Vader pero resulta que dentro de Darth Vader está Luke Skywalker unas cosas interesantes y bueno, no sé, para una película de 1980 yo creo que la gente que veía esas películas no tenía ese bataje narrativo y sin embargo introducirlo pues también lo se introducía evidentemente en este bataje y es muy interesante un Luke Skywalker que lo que comentabas tú que se va con esa lección de Yoda diciéndole hazlo o no lo hagas pero no lo intentes hazlo o no lo hagas pero no lo intentes así que lo hace se pira y deja a Yoda solo y pues va a la ciudad de las nubes a buscar a sus amigos y va a servir de bien poco pero al menos va a servir a nivel de guión para si en el anterior vídeo decíamos que cogía un poquito de Kurosawa un poquito de Tolkien y un poquito de las leyendas artúricas aquí directamente ya nos vamos al drama shakespeariano totalmente en el imperio contraataca tenemos la que casi con toda probabilidad es la escena más icónica desde luego más representativa de una saga cinematográfica seguro pero solamente la más icónica de toda la historia del cine y esa escena es por cierto que la mayoría cuando la parafraseamos la parafraseamos mal porque porque todos estamos pensando ya en ese primer duelo no va a ser el último que vamos a ver entre Luke Skywalker y Darth Vader nos ha dado esa pista como decías en esa escena que está pasando aquí pero hay cuando Darth Vader tiene totalmente sometido a Luke esa fantástica revelación Luke yo soy tu padre no yo soy tu padre veníamos de Star Wars en la que Obi-Wan le decía que Darth Vader había asesinado al padre Luke luego en el retorno del Jedi se dará una explicación a eso pero desde luego aquí vemos decíamos antes que se ahondaba mucho más en esas relaciones entre protagonistas y aquí vamos a ver ya ese vínculo esa frustración de Luke por no querer reconocer que su padre es el señor del mal eso no es verdad y ese Darth Vader que hace un poco de serpiente ¿no? ante Adán y Eva porque tienta a Luke ya sabemos en el Imperio Contra Ataca por cierto que hay alguien por encima de Darth Vader que es el emperador sí que se nombra el emperador en Star Wars pero aquí vemos que es una figura capaz de intimidar a Darth Vader y Darth Vader le propone a Luke Skywalker que se una a él para derrotar al emperador y dominar toda la galaxia Luke se lo va a tomar regular y a partir de ahí como se suele decir el resto es historia también me gustaría destacar algo que tú Isan destacabas mucho y es que es en el Imperio Contra Ataca ya que hablábamos antes de John Williams la primera vez que escuchamos la Imperial March la Marcha Imperial tema que se va ya a enganchar que se va a hacer simbiótico con no solo el Imperio sino en general con cualquier organización maligna Sí, sí ya lo hemos comentado muchas veces de hecho le dedicamos un vídeo al señor John Williams porque no hace bandas sonoras hace himnos hace leitmotifs de sensaciones de emociones de sentimientos y el mal no puede estar mejor representado que en este Imperial March que representa al Imperio pero sobre todo a Darth Vader también si comentaba antes lo del campo de asteroides la banda sonora de asteroides también es espectacular toda la banda sonora de John Williams de todas las películas es espectacular pero aquí evidentemente en el Imperio Contra Ataca también lo que comentábamos en el primer vídeo puedes quitar las voces y en todo momento sabes lo que está ocurriendo porque John Williams es capaz de narrar mediante todos esos temas que se ha sacado de la manga que incluso se saca de la manga también el de Yoda puede ir narrando toda la película es maravilloso y el principio de la película ya que hablamos del Imperial March que empieza con el Imperio y que tienes ahí el Imperial March dándolo todo tienes también un momentazo que es que te enseñan por primera vez ya había dinero a Mansalva te enseñan el Ejecutor ese superdestructor imperial gigante donde Darth Vader pues se menea como quiere y donde va destituyendo gente así a lo loco porque ahí si tú comentabas en el primer vídeo lo de que bueno las jerarquías van cambiando en el Imperio Contra Ataca yo creo que Irving Kessner se lo tomó a risa y ahí vamos hay muerte por doquier por parte de un Darth Vader que está hasta las pelotas de estar persiguiendo ratones por toda la galaxia disculpa aceptada claro es que cuando Ishan dice destitución se refiere a morir vilmente asfixiado por la fuerza a manos de Darth Vader entonces como decíamos bueno las vacantes en el Imperio digamos que el Imperio en cuanto a opciones de promoción en el escalafón oye bien no está no está nada mal sin duda una película absolutamente redonda súper disfrutable pero como decía antes Ishan para el contexto en el que estamos año 1980 y más para un tipo de película así decíamos en nuestro primer episodio hablando de Star Wars el episodio 4 los buenos son muy buenos los malos son muy malos no hay esa moral difusa que vemos hoy mucho en el cine y en las series caray enfrentarse a una rebelión que está tiritando un Han Solo que es el canallita que parece que al final todo le sale bien pues no aquí Boba Fett se lo lleva metido en carbonita una leya destrozada un look tu amigo Boba Fett mi amigo Boba Fett luego si me permites dedicar unos segundos a este tema un look que se siente absolutamente traicionado por sus propios sentimientos al que le falta un brazo al que rescatan in extremis un Lando Calrissian que también intenta redimirse porque la ha cagado muchísimo un Yoda decepcionado con Luke por haber dejado su entrenamiento y un Imperio que parece que va a dominar la galaxia de verdad es decir el panorama que nos quedaba para el episodio 6 era muy chung absolutamente desolador porque si no parecía que hubiera posibilidad de que la rebelión de que los buenos llegaran a ganar con este Darth Vader pues eso con todo el armamento con todo lo que le aportaba el Imperio machacando a la rebelión en general y a nuestros protagonistas en particular porque los machaca absolutamente y prueba de ello es el maravilloso final donde no sabemos donde ha terminado Han Solo se lo lleva Boba Fett en el Esclavo 1 como bien comentas y sin embargo se quedan ahí la princesa Leia Luke Skywalker C3PO y R2D2 mirando por la ventana con un final espectacular de John Williams diciendo esto acabó muy mal pero tranquilos que habrá otra tranquilos que habrá otra exactamente por ir finalizando si te parece bien yo solo quería apuntar una cosita más de hecho hablaré de Boba Fett en el episodio 6 que creo que es mejor sí que es verdad que en el episodio 4 se nombra al emperador pero nos parece simplemente como una figura burocarática jerárquica no aparece de igual pero aquí ya Darth Vader se refiere al emperador como su maestro y es ahora es en esta ocasión cuando yo al ver por supuesto al verlas por primera vez también después al irlas revisionando pensé wow ahora sí me importa este tipo ahora no es una figura simbólica política si es el maestro de Darth Vader si es un tipo capaz de amedrentar a Darth Vader si es un tipo capaz de hacer que Darth Vader busque alianzas para poder derrotarlo ojo de quien podemos estar hablando y aquí realmente fue cuando yo empecé a tener un interés abrumador en decir necesito conocer más sobre el emperador que deseáis mi señor hay una gran perturbación en la fuerza toda esa parafernalia también es muy interesante como todo el trato que dan a Darth Vader de hecho en el guión no estaba escrito que Darth Vader fuera el padre de Luke Skywalker pero todo lo que había generado Darth Vader en la primera película generó después que se le diera muchísimo más metraje y se le diera este peso enorme dentro de la trama de la trilogía porque realmente gustó muchísimo es un personaje que en la trilogía lo interpretaron hasta cuatro actores para poder darle forma con lo cual es un personaje espectacular y como ya decíamos en el primer vídeo pues el personaje que elegisteis como el mejor personaje de la historia del cine totalmente episodio 5 el imperio contraataca película absolutamente redonda para nosotros lo hemos dicho muchas veces top 1 de toda la saga de Star Wars la vemos la veamos cuanto la veamos cada vez nos gusta más creemos que no se ha hecho nada mejor sobre todo insisto teniendo en cuenta el contexto nosotros seguiremos ahondando en esta saga de Star Wars evidentemente el siguiente episodio será con el retorno del Jedi de momento lo dejamos aquí que la fuerza os acompañe nosotros volveremos con más con Isan Vallés y Dani Ruiz en la Guardia del Titan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!